Con el paso de baja a mediana complejidad del laboratorio clínico en el hospital local de Yopal, los usuarios de todas las EPS podrán acceder a un mayor número de exámenes en un menor tiempo. Este laboratorio se consolida como el único de mediana complejidad entre las heces de primer nivel de Casanare y como el segundo entre las instituciones públicas de salud en todo el departamento. Estamos casi que triplicando, antes hacíamos 27 pruebas directamente acá, ahora vamos a hacer 53 pruebas acá en el laboratorio clínico del hospital local de Yopal y pruebas tan importantes como toda la parte de las estantes, pruebas para problemas cardíacos, hepáticos, enfermedades infectocadontagiosas de la región. Hoy procesamos la primera IGM para dengue, que es algo histórico para nosotros como hospital y como ESE, salud y Yopal, que estemos procesando tanto por prueba rápida como por ELISA, una IGM para dengue, que es la primera vez que lo hace una ESE de baja complejidad del departamento. Son equipos que tienen una interfase, están interconectados, tienen un software, están interconectados con el software de laboratorio, lo que implica que los resultados van a accederse en la historia clínica del usuario y puede consultar a cualquier centro de salud porque nosotros tenemos conectada en red toda la historia clínica de la ESE de salud Yopal. El usuario que consulta en La Chaparrera, el usuario que consulta en Tilo Dirán, el usuario que consulta en El Morro, en Guanulo, en Doño, en Crecero o hasta en el mismo hospital local, el médico va a tener acceso a ese resultado. Está todo en la red y eso es muy importante. Lo segundo, esto mejora los tiempos en respuesta a los servicios tanto ambulatorios como de urgencias. Antes, muchos de estos exámenes, teníamos que remitir las muestras a un laboratorio de referencia aquí en la ciudad de Yopal, mientras ellos los procesaban y traíamos los resultados. Ahora, pues los vamos a procesar directamente acá, puesto que el tiempo de respuesta para el servicio de urgencias, hospitalización o parto, o ambulatorio va a ser más corto, más rápido. Esto es muy importante. Decirles también que si pasamos de un laboratorio de 100 metros cuadrados a 130 metros cuadrados, y que obviamente cumpliendo con todos los estándares de habilitación, de reactivo, de tecnovigilancia y bajo los parámetros también de la certificación ISO 9001 del ICONTEX.